En un sueño me perdí Tus promesas las creí Me arrepentí Tantas mentiras que dejaste ahí en mi almohada Cuantas mentiras y yo siempre ilusionado Cuantas mentiras me dijiste a la cara Tú no me amabas Y pensabas que sin ti yo no era nada Cuando lágrimas por ti yo derramaba En las noches cuando tarde tú llegabas Yo te esperaba Hoy ya no lloro Aunque algún día fuiste mi tesoro Ya no mereces que llueva en mis ojos Después de todo lo que yo te di Hoy ya no lloro No vuelvas que esta vez no me equivoco Los besos que me diste avalan poco De tu recuerdo no vuelvo a sufrir Hoy ya no lloro Y pensar que me tragaba todas tus mentiras Tantas mentiras que dejaste ahí en mi almohada Cuantas mentiras y yo siempre ilusionado Cuantas mentiras me dijiste a la cara Tú no me amabas Tú no me amabas Y pensabas que sin ti yo no era nada Cuando lágrimas por ti yo derramaba En las noches cuando tarde tú llegabas Yo te esperaba Hoy ya no lloro Aunque algún día fuiste mi tesoro Ya no mereces que llueva en mis ojos Después de todo lo que yo te di Hoy ya no lloro No vuelvas que esta vez no me equivoco Los besos que me diste valen poco De tu recuerdo no vuelvo a sufrir Hoy ya no lloro